En un golpe estratégico que retumba en toda la región, la resistencia islámica de Líbano ha logrado desmantelar la aparentemente invulnerable cúpula de hierro israelí, símbolo de la defensa antiaérea del régimen sionista. Este acto, en solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta a la agresión sionista, no solo desafía las narrativas establecidas, sino que también plantea cuestionamientos cruciales sobre la eficacia de las defensas israelíes en un contexto de tensiones creciente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los hizo polvo. El movimiento de resistencia islámica de Líbano ha logrado reducir a cenizas, plataformas vitales de la cúpula de hierro israelí, marcando un impacto significativo en las defensas antiaéreas del régimen de Netanyahu. El ataque de la resistencia islámica, ejecutado con drones ofensivos, tuvo lugar en el norte de los territorios ocupados palestinos, específicamente cerca del asentamiento ilegal sionista de Jafar Blum. Según el comunicado emitido por la resistencia, la operación se llevó a cabo en solidaridad con el pueblo palestino en la Franja de Gaza y con la resistencia palestina, que fue estado sufriendo una brutal agresión sionista, respaldada por armas estadounidenses. El impacto directo de los drones islámicos en las plataformas de la cúpula de hierro ha generado daños notables, debilitando uno de los baluartes claves de la defensa del régimen de Israel en la región. Este ataque se suma a otros previos, incluyendo el asalto a la base de control aéreo en Merón, en Yabal al-Hamark, donde la resistencia islámica utilizó un gran número de misiles, causando impactos directos y elevando la tensión en la región y demostrándole al régimen israelí que no es tan invencible como alude su propaganda. No es la primera vez que la resistencia del Líbano demuestra su capacidad ofensiva, como lo evidenció en su ataque anterior a la base aérea de Merón, tras el asesinato del jefe adjunto del Buró Político del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina, jamás Saleh al-Aruri. Es de recordar que en aquella ocasión el grupo islámico de Líbano lanzó 62 cohetes, generando temores de una posible guerra a gran escala con Líbano, entre los informes de los medios israelíes. La continua e incansable serie de ataques de la resistencia islámica de Líbano en la frontera con la Palestina ocupada pone de manifiesto su firme apoyo al pueblo y a la resistencia de la Franja de Gaza. Los ataques de la resistencia islámica se dan en medio de la complicidad y el silencio de algunos países occidentales y regímenes árabes, y esto redefine la dinámica regional, planteando interrogantes sobre la efectividad de las defensas israelíes y generando un nuevo panorama de inestabilidad en la región. La caída de la cúpula de hierro no solo es un hecho táctico, sino un catalizador que redefine el equilibrio de poder en Oriente Medio, dejando a la comunidad internacional en vilo ante la incertidumbre que se avecina. La destrucción de la cúpula de hierro por parte de la resistencia del sur de Líbano plantea un escenario geopolítico en el cual los aliados tradicionales de Israel podrían verse obligados a reevaluar su apoyo estratégico. La cúpula de hierro, considerada durante mucho tiempo como un pilar fundamental en la defensa del régimen de Israel, ha sido un elemento crucial en la garantía de la seguridad del Estado judío frente a amenazas externas, en particular los ataques con cohetes. La efectividad de la cúpula de hierro en el pasado ha sido un argumento clave para justificar el respaldo de aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, su destrucción pone en entredicho la supuesta invulnerabilidad del sistema y podría generar preocupaciones sobre la capacidad de Israel para hacer frente a futuros ataques. En este contexto, es plausible que los aliados de Israel consideren su apoyo en función de la capacidad del país para mantener la seguridad regional. La pérdida de un componente tan fundamental de su defensa podría influir en la percepción de la estabilidad regional y en la confianza en la capacidad de Israel para gestionar amenazas significativas. El ataque a la cúpula de hierro por parte de Hezbollah no solo representa un golpe táctico, sino que también alimenta las crecientes tensiones en Oriente Medio, llevando a la comunidad internacional a observar con cautela el desarrollo de los eventos en la región. Uno de los principales factores a considerar es el impacto económico. La estabilidad y seguridad son elementos cruciales para atraer inversiones extranjeras y la percepción de una disminución en la seguridad podría afectar negativamente la confianza de los inversores internacionales en Israel. Este escenario podría resultar en una disminución de la inversión occidental en el caso del suministro de armamento, un fenómeno que ha sido observado en otras regiones conflictivas, como en el caso de Ucrania. En el caso de Israel, la pérdida de confianza en sus sistemas de defensa podría desencadenar una respuesta similar por parte de los inversores que podrían ver sus fondos destinados a otras regiones más prometedoras. Por otro lado, la escalada de tensiones en Oriente Medio también podría llevar a un replanteamiento de estrategias por parte de las potencias occidentales que podrían reconsiderar su apoyo y alianzas en la región. En ese sentido, la capacidad de la resistencia islámica para comprometer una defensa tan crucial como la cúpula de hierro podría cambiar la ecuación de poder y generar una revisión de las políticas de seguridad y defensa en la región. En conclusión, la pérdida de la cúpula de hierro no sólo tiene implicaciones militares para Israel, sino que también podría desencadenar una cadena de eventos que afecten su estabilidad económica y sus relaciones internacionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande